Yo voy a seguir, no voy a parar Prepárate muchacho que la fiesta va a empezar Yo voy a seguir, no voy a parar Y yo no, 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 no Y yo no puedo parar Yo voy a seguir, no voy a parar Y si tú quieres fiesta, fiesta te voy a dar Dale sabor, yunfa Escucha y mira como vengo No voy a parar Vengo con azúcar negra No voy a parar Que es tu orquesta del momento No voy a parar Pa' que mueva la cadera No voy a parar Porque yo Tengo la música que quiere la gente Dale bando Y todo el mundo preparado No voy a parar Si mi Cuba pregunta ¿Dónde está la azúcar negra? Yo te digo que De fiesta en fiesta Ahí dice De party en party Y si mi Cuba pregunta ¿Dónde está la azúcar negra? Yo te digo que De fiesta en fiesta De party en party Ave María purísima Ave María por Dios De fiesta en fiesta Por eso todo el mundo Con la mano para arriba Mano para arriba Esto dice De fiesta en fiesta Yo vengo De party en party Yo ando De fiesta en fiesta